¡Pinchaco! De unos monstruos que atacan desde el sol No me ve más, estoy borracho otra vez Me siento mal, no me puedo ni parar Me voy a vomitar como la última Ya no quiero ver esa piraña gritar Me voy a convencer de no tomar otra vez Me siento mal y canto sin parar Nunca olvidaré estos tragos que me eché Ay, pinche alcohol, pinche alcohol Pinche alcohol, pinche alcohol Ay, me siento mal, no me puedo sin parar, me tengo que cuidar y no puedo ni soplar, y digo, ¿dónde estoy? No, no puedo recordar, inconsciente me quede, ay, pinche alto. Ay, pinche alto, pinche alto, pinche alto, pinche alto, hazle pinche alto. Oigo voces se burlan sin parar, estoy fatal, me doblí de controlar, ay, pinche alto, pinche alto. Ay, pinche alto, pinche alto, pinche alto, pinche alto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cariño, amor de mi vida ¿Sabes que yo nunca te he engañado? Nunca, jamás Te he faltado el respeto Con nadie, absolutamente ¿Sabes que te quiero? Vivo únicamente pensando en ti Voy a verte, me duermo contigo Oye, pues soy contigo No sé por qué Me celas, ¿con quiénes te pueden engañar? Yo también, ¿chefeo? ¿Quién me puede hacer caso? ¿Quién? ¿Quién? No, nunca te he engañado, te quiero Mi amor, te quiero, grita y tú lo sabes ¡Pinche y poquita! Estás llorando Estás llorando Estás hundiendo Todo, todo es por ti Ahora te estoy conociendo Y sé de verdad como eres Máquina perfecta de seducción Hipócrita Hipócrita Eres muy hipócrita Diversidad Es que te asentí Hipócrita Eres una 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 hipócrita Y te burlaste de mí No conocí nunca A nadie así Esa mirada Tu forma de mentir Inventas palabras Inventas palabras Llenas de maldad Regalas sonrisas Eres una hipócrita 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 Eres una hipócrita Perversidad En ventas de ti Hipócrita Eres una hipócrita Mentiste Te burlaste de mí No llores más Deja de llorar Tienes de cambiar ¡Cambia! Estás llorando Y sufriendo Oye que todo Todo es por ti Ángel de la mentira Más cara de vanidad Donde quiera que vayas No se cañarás Hipócrita Eres muy hipócrita Perversidad Letras en ti Hipócrita Eres la hipócrita Mentiste Te burlaste de mí Hipócrita Eres una hipócrita Eres una hipócrita Depensidad Te burlaste de ti Hipócrita Eres patiopacita Depensidad Te burlaste de ti Hipócrita Hipócrita ¡Gracias! Esta es la clásica canción de los cornudos Que papá se da mucha Cuando su mujer Sale y no está Y se van a tocar sola Es esta Hombre 7 Tu novia te engaña Y es Contigo Tú novia te engaña Es conmigo Tú no las compases Todas las compases Yo soy su amor Yo soy su amante Su amor perdido Tu novia te engaña Y es conmigo Y es conmigo Te engaña, te engaña ¡Wey! Tú novia te engaña Es conmigo Es conmigo Es conmigo Tú no las compases Tú no las compases No las satisfaces No las satisfaces Yo soy su amante Su amor perdido Tu no las compases Tu novia te engaña Y es conmigo Y es conmigo Te engaña, te engaña ¡Wey! Tu novia te engaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.